Sí. ¿Qué tal amigas, amigos? ¿Cómo están? Nosotros listos para acompañarlos con una entrevista. Como hemos estado anunciando ya en las redes sociales, en esta oportunidad es un locutor y actor de doblaje mexicano. Él ha dado vida con su voz a diversos personajes, estando en películas, series, animes y estará contándonos un poco sobre su vida artística como actor de doblaje y seguir vigente porque él a través de las redes sociales, él sigue llevando su arte, sigue cautivándonos con su voz, su estilo particular a la hora de interpretar diversos personajes. ¿Se acuerdan de MacGyver o la voz de adulto de Kevin Arnold en los años maravillosos? O tantos otros que ha dado vida, que citamos por ejemplo a Jim Carrey en Todopoderoso, a Ash Ventura, a Bruce Willis en Armageddon, Mira Quién Habla o la serie Luz de Luna. Él dio vida a todos estos personajes y por supuesto Goku en Dragon Ball, él identificó mucho tiempo a Goku adulto y estará compartiendo con nosotros sobre toda su experiencia como actor de doblaje. A su vez también hace unas horas atrás o más estuvo junto a Mario Arbizu, Héctor Lee, Arturo Mercado en personajes del doblaje. Él estuvo en personajes del doblaje y también nos hemos enterado a través de sus redes sociales que ha sacado un libro elegido por el doblaje que está a la venta en Amazon. Así que nosotros estaremos esperando a Mario Castañeda. Él es nuestro invitado esta noche y esperándolo pues y el público que ya está dándose cita para escuchar y compartir sus experiencias como actor de doblaje. Vamos a esperar un poco entonces a Mario Castañeda que ya en breve estará con nosotros para contarnos sobre sus experiencias en el doblaje. Vamos a esperar entonces a Mario. En cualquier momento estará ya con nosotros y esperar entonces a Mario Castañeda. Por aquí está ya con nosotros. Vamos a ya estamos entonces en breve con Mario Castañeda. ¿Cómo estás Mario? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Juan, muchas gracias. Mucho gusto. Sabes que estoy terminando una una convivencia que estoy teniendo con varios actores. Sí. Entonces, no ha terminado. Les estoy mandando mensajes. Tengo una plática live con Juan Leca y bueno, aquí estoy. Aquí estoy ya contigo. Quizás en algún momento tenga nada más que despedirme aquí, pero bueno, ya no podía faltarse a ti. Disculpa. Gracias por estar con nosotros. Sí, justamente a la apertura, a la entrevista, lo estaba comentando. Personajes del doblaje, que era lo que tenían hace unas horas atrás con Héctor Lee, Arturo Mercado, Mario Arbizu y otros como tú, colegas, que trabajan respecto del doblaje allá en México vía Zoom. ¿No es así? Así es. Todavía, digo, la idea era terminar hace 20 minutos, pero ya sabes cómo. Quizás calculé mal el tiempo. Entonces, bueno, ya estamos en lo último. Se están despidiendo ya todos. Entonces, bueno, dije, por lo pronto voy a entrar con Juan para decirle aquí estoy. No te fallo, no le fallo a tu gente. Estoy con mucho gusto aquí contigo. Y como te digo, en algún momento quizás tenga que despedirme acá, pero si quieres vamos platicando. Claro, por supuesto. Las gracias por estar con nosotros esta noche y compartir un poco sobre tu trabajo que vienes realizando durante... ¿Cuántos años ya llevas en esto del doblaje? Cuéntales al público. 37 años dedicado a hablarle al micrófono. Hace 40 años que empecé a estudiar Arte Dramático. Y aquí estoy, después de tantos personajes, de tantas cosas que he grabado. Así es. Y mucha gente se acuerda de tu voz de repente doblando a Bruce Willis en la serie Luz de Luna o Todopoderoso, Jim Carrey. Y el papel que más te ha identificado de Goku adulto, en Dragon Ball. Y bueno, qué satisfacciones te ha traído todo este trabajo. El que a través del arte dramático, tu voz, dé vida a estos personajes. Qué lindo, ¿no? Que el público te identifique con tu voz. Porque hay mucha gente que solo ve la película y no sabe quién lo está doblando. Y México ha sido un mercado que tiene ya muchos años y que identifica a muchos personajes de la alta, ¿no? Claro. Digo, la verdad es que ahora tenemos este hecho de poder disfrutar del reconocimiento, incluso de la fama. El doblaje era algo anónimo antes. Entonces, realmente la idea no es que la gente vaya a ver una película doblada para escuchar el doblaje. La gente va a ver una película esperando que esta película lo entretenga, que sea algo agradable, amable. Y es la idea realmente, ¿no? No pretendemos en ningún momento estar por encima de la película. Entonces, el doblaje es algo que se puede comentar, yo creo, fuera de la película, después de que la gente vio la película, si le gustó, ¿no? Y afortunadamente yo he tenido personajes como los que mencionas. Bruce Willis, desde hace 35 años, le doy la voz, desde Luz de Luna. Así es. Y es mi edad de personajes, ¿no? A Goku son 23, casi 24 años. Entonces, soy muy afortunado porque he tenido la oportunidad de grabar todos estos personajes entrañables y me han acompañado durante muchos años. Correcto. Cuéntanos el público, pues, que ya tenía la cita que habíamos hecho mención, habíamos hecho pública a través de las redes sociales, tanto de México, Perú, Uruguay, Argentina y diversas naciones que nos están siguiendo. Y esperaban, pues, esta charla. A ver si nos haces un pedacito, a ver, de Kevin Arnold, el adulto, que en el Océano Maravilloso, es un pedacito que quieras hacer, por favor. Kevin decía cosas como, y entonces sucedió. En ese momento supe exactamente lo que tenía que hacer. Me levanté de la silla, atravesé el corredor y entré al baño. Iba a vomitar. Esta es una escena, es una frase de los años maravillosos. No la estoy inventando. Se dijo en un capítulo. Claro. Y esta serie que duró del año 89 al 93, y tú siempre estuviste salmando en lo que es el doblaje mexicano, el doblaje del neutro. Sí. Y tuvo, pues, una serie que tuvo mucho éxito, ¿no? Que no se pensó que iba a tener el éxito que tuvo. Los años maravillosos, sí. De hecho, fue de 87 a 93. Fueron seis años, porque son los seis años del bachillerato, realmente. Después de terminar la educación básica o elemental, vienen de México, le decimos secundaria y preparatoria. Son seis años de bachillerato. Entonces fueron los seis años de bachillerato de high school de Kevin Arnold. Y para los que no saben, Mario también hace locución. Ha sido la voz de Boomerang. Ha estado en Azteca 7. Y, por supuesto, lo que a él tanto le gusta, que es el doblaje. Incluso aquí en Lima, una época fue la voz de Radio Corazón, ¿no? ¿No es así, Mario? Sí, claro. El doblaje de voz se compagina con la locución. Son como hermanos gemelos. Obviamente, la herramienta de trabajo es la voz, pero son ámbitos diferentes. Y sí, he estado tanto como locutor, como actor de doblaje. Y durante un tiempo, incluso te comento, en México hubo una época en la que se grababan todas las cosas con el estilo de los años maravillosos. Así fue durante mucho tiempo. Sí, grabé de todo. Grabé automóviles, yogurts, detergentes, shampoos, jabones. Pero una moda retro. Entonces traía una moda retro. Y como tu voz identificaba, la serie daba pie a esos tipos de spots. Mira, no era retro, era en el momento, pero era el estilo de ese momento que tenía que ver con los años maravillosos. Entonces, todo era suave, todo era platicado, todo era íntimo, ¿no? Entonces, fueron años que grabé y grabé y grabé. Me fue muy bien en esa época en la locución. Interesante. Y en cuanto a lo que es este personaje de Dragon Ball, porque siempre lo relacionan contigo, ya sea la de Bruce Willis o la erosión es maravillosa, pero Dragon Ball como que te ha apuntado ahí con ese personaje. ¿Qué tendrás que compartirnos en cuanto a esto? Porque hay mucha gente de frente y ese, bueno, castañera, o gente que se sigue en las redes, que veo que es bastante numerosa, que está atenta a tu trabajo de doblaje. Y también quienes quieren aprender doblaje, locución, están atentos a las técnicas de impostación, de arte dramático. Entonces, ¿qué nos dirías sobre el personaje de Goku? Bueno, Goku es un personaje muy básico. Es inocente, es transparente, es inmaduro de pronto. Y yo creo que es parte del éxito de Dragon Ball. Así se definió el personaje desde el principio, que era un niño, y después yo entré al doblaje de Goku cuando crece, adolescente. Entonces, todas estas aventuras de él, de ser un niño a convertirse en un superhéroe, fue lo que atrapó a un par de generaciones y nos llega hasta ahora. Tanto así que el personaje me ha superado. Para mucha gente, cuando ve trabajos míos de doblaje, ya no soy Mario Castañeda. Ellos dicen, ¡ah, ahí está Goku! Sí, claro, eso. ¿Por qué Bruce Willis tiene la voz de Goku? ¿Y por qué Jim Carrey habla como Goku? Ya no soy yo, Mario Castañeda. El personaje me ha superado. Entonces, jamás me quejaré de esto. Soy muy afortunado, la verdad. Lo agradezco muchísimo. Y que continúe muchos años más. Adelante, Dragon Ball, por supuesto. Cuéntanos esta experiencia, porque tú vienes realizando conferencias, talleres, y este encuentro que hermana a los que trabajan con su voz. Consultamos a Héctor Lee, Arturo Mercado, Arviso, que han estado reunidos en este trabajo que han hecho en Zoom. ¿Cuál ha sido la experiencia? Porque el juntar varios personajes y colegas que se conocen durante tantos años y que a través de su voz plasman en las películas y series y dibujos, en fin. ¿Qué tal les ha ido? Bueno, somos como hermanos. De hecho, todavía sigues, ¿sabes? Las convivencias siguen hablando y hablando. Yo me mutié en la cámara y el micrófono para conectarme contigo. La verdad, fue una gran experiencia, porque somos como una gran familia. Te lo digo en serio. Nos conocemos mucho. Conocemos a los hijos. Conocemos a veces a los padres, hermanos, en fiestas, reuniones, fines de año, etc. Entonces, es gente que me ha acompañado durante todo este tiempo. Hay gente joven, como Alma Juárez, que no estuvo ahí desde el principio. Pero Héctor Lee, Jaime Vega, Don Arturo Mercado, Agustín López. Su papá, Agustín López Zavala, era también una estrella del doblaje. Entonces, Carlos II. Somos gente que nos conocemos desde que yo entré al doblaje, hace 37 años. Y es una experiencia de familia, realmente. Esta convivencia que tuvimos con la gente y que sigue todavía, te digo. En algún momento te digo que me despediré unos momentos para terminar acá y regresar contigo. Es algo maravilloso. Fue una muy buena idea reunirnos todos. Qué lindo, porque, como vuelvo a repetirlo, tu país ha llevado diversas voces, actores, que identificaron películas épicas como Benjur, El Manto Sagrado, recordar a Sergio de Bustamante o Don Francisco Colmenero y tantos otros, varias damas, caballeros, que te pones a ver una serie o una película que ya está doblada y que no sabías que era un actor mexicano el que estaba doblándola y que tuvo éxito en toda América Latina y se identificó con esa voz, como sucede contigo con Mark Giver o los sonar maravillosos, que queda ya grabado en la memoria de uno para siempre. ¿No es así? Qué lindo, ¿no? Claro, sí. La verdad es que México durante décadas completas monopolizó el doblaje. De pronto todo se hacía acá, a pesar de que existía industria en Argentina, en Chile, Colombia, Venezuela, pero los clientes mandaban todo a México. En primer lugar por la cercanía con Estados Unidos, pero aparte porque lo hacíamos bien. Entonces, la verdad es que perdimos parte del mercado por nosotros mismos, por considerar que éramos únicos y que podíamos entregar tarde y cosas así. Y la verdad, sí, mi generación heredó de las primeras generaciones de doblaje toda una experiencia, todo un know-how de hacer el doblaje. Y la verdad, como dices, eran voces muy radiofónicas que nos heredaron el sonido del doblaje, nos enseñaron a hacerlo y aprender con ellos todavía. A mi generación nos tocó tener a muchos de ellos todavía con vida, trabajando. Fue algo maravilloso porque fue recibir la estafeta de sus manos directamente, aprender con ellos todavía cuando el doblaje se hacía todos juntos al mismo tiempo, a diferencia de ahora que se graba personaje por personaje, ¿no? Entonces, ha cambiado todo. Era hacerlo ahí en una, ahí como salía y es la que iba a quedar. ¿No es así? Sí, la verdad. Era una toma que a veces tenía mucha gente, todos al mismo tiempo. Y si uno se equivocaba, había que repetirlo de todos. O sea, no podías equivocar y te tenías que poner mucha atención. Así es, porque me acuerdo películas así de ese tipo, eran unas voces bastante moduladas y bien impostadas y transmitían, pues, las emociones. A diferencia de escuchar otro tipo de doblaje, el mexicano se caracterizaba por eso, porque a la hora de escuchar no era con su acento de mexicano, sino que se escuchaba una voz neutra. Neutra, o la forma de hablar, de expresarse, era sin la jerga de determinada nación o país. Es lo que se apreciaba en el doblaje que se hacía. Sí, se cuida mucho el español neutro, que se llama. La verdad, el español neutro es el español hablado pronunciando todas las letras, sin aspirar ninguna letra, sin cambiar ninguna letra, sin que se note el acento. Entonces, esta perfección de la dicción y la modulación de la voz, que la voz sea algo agradable de escuchar, que sea algo lindo, es lo que da este español neutro. Entonces, México lo cuidó mucho. Y la verdad es que el estilo de actuación de aquella época correspondía mucho a ese estilo de la radio, pero actualmente es algo más natural, ya no es tan radiofónico, ya no hablamos con toda la voz y toda la redondez de la voz, sino que ahora la actuación es algo más suave, más natural, espontáneo. Y entonces el doblaje tiene que corresponder a eso mismo también. Claro, porque si escuchábamos a Sergio de Bustamante cuando hablaba, que no sé qué, que no sé cuánto, era una voz susurrando. Me acuerdo cuando hacía el papel, el manto sagrado. Sí, sí, sí. La voz era susurrada. Y también las voces femeninas también eran símil, de hecho susurradas, pronunciaban bien, pero era otro tipo, supongo, la época, y ahora es más natural, digamos. Creo que sí, el doblaje siempre corresponde a su estilo de actuación del momento. El doblaje no inventa nada, y actualmente el estilo de actuación de las películas, series de Hollywood es de no actuar casi, no acting. Es muy natural, es muy espontáneo, no grita, no proyecta mucho la voz, medio tono, entonces el doblaje corresponde a esto porque si no, no tendría nada que ver con lo que se hace. O sea, el doblaje no mejora las cosas. No se trata de que uno sea más dramático porque los latinoamericanos somos más dramáticos, sino que la verdad es que nos mantenemos en el estilo de lo que se nos pide hacer, punto, y nada más. No producimos nada como el doblaje. La verdad es que es algo que se maneja muy medido, y así tiene que ser, porque si no, la gente no nos creería que la voz sale del personaje que estamos doblando. Más creíble, ¿no?, a la hora de expresar. Mario, cuéntanos sobre esta nueva experiencia, justamente lo había visto por tu Instagram, elegido por el doblaje, este libro que ya has publicado, ya está a la venta en Amazon. Cuéntales al público cómo surge en ti el realizar esta publicación y que cubre todo tu tiempo, que tienes 35 años, me comentaste... 37 años ya en el doblaje, locución, y todo lo que es comunicaciones, el arte dramático, lo que te gusta. ¿Cómo nace todo esto? Y una pincelada de lo que es este libro para que ya mucha gente después ya lo adquiera. Cuéntales al público cómo nace. Bueno, obviamente es una idea, un sueño desde hace muchos años poder plasmar mi experiencia, mi forma de pensar, mi forma de ver el doblaje, mi punto de vista del doblaje, en mis palabras. Entonces, ahora que estamos con tiempo, se me acercó Josué Montoya, es un editor hondureño, y me dijo, oye, vamos a darle forma a esto. Y entonces, están recopiladas muchas entrevistas que se me han hecho, respuestas mías a muchos temas, y entonces me hizo una mega entrevista en donde se tocaron todos los temas para redondear todas las ideas, y entonces ya se le dio forma a todo el libro. Y esto es lo que me gusta del libro, está escrito en mis propias palabras, como yo pienso, como yo hablo, como yo expreso. Y le hablo mucho a los jóvenes y a los nuevos, les cuento la historia, mi historia en el doblaje, cómo empecé desde que descubrí mi vocación, cómo fue empezar, buscar trabajo, etcétera. Entonces, está ahí resumido mis 37 años de trabajo, muy rápidamente, y le hablo a los jóvenes de ahora que están buscando conseguir un lugar en el trabajo, conseguir ser el nuevo talento. Entonces, la verdad, espero que les guste, que les sirva, que les ayude a definir la vocación, y que les ayude a terminar, de acercarse al doblaje. Hay que estudiar actuación, hay que estudiar la técnica del doblaje, y después, pues, lanzarse a la aventura, e ir a tocar las puertas que hay que tocar para lograr conseguirse un lugar allí. Entonces, todo empieza con un sueño. Yo les digo, atrévanse a soñar, y después, aviéntense de cabeza, porque nadie lo va a hacer por ustedes. Hay que perder este miedo que se siente al principio para lanzarse al espacio y ver qué sucede, ¿no? Como dicen, el no ya lo tienes, el miedo es a que te digan que sí, y entonces, ¿qué vas a hacer, no? Espero que les guste el libro. Es algo con mucho cariño. Elegido por el doblaje, titula este libro, Amigas y Amigos que nos siguen, que ya está a la venta en Amazon, que reúne por los 37 años de vida artística, en el trabajo en el doblaje, de Mario Castañeda y Plasmar, pues, él mismo, como él menciona, lo que él expresa, lo que él siente, y en sus propias palabras, está ahí en el libro. Y ya que tocas esto, ¿cuál fue el primer actor, o personaje que diste en vida, o cuál fue el primer papel que tuviste haciendo doblaje? Bueno, la verdad es que uno empieza grabando cosas muy pequeñas. Yo recuerdo a un señor, un papá con su hija encima de una lancha, mirando peces, o mirando lagartos en un río. Era un documental, creo, y recuerdo haber dicho algo así como, mira hija, ahí hay uno, o algo así. Pero bueno, la verdad es que ni yo lo recuerdo bien, y la gente creo que tampoco. Y por ahí también, de lo primero que grabé, fue a un personaje, era un asesino que quería matar a un superhéroe de una serie de televisión, pero estaba haciéndose pasar por mujer. Entonces tenía que hablar, tenía que intentar hablar como mujer, porque llegaba a tocar la puerta de su habitación de hotel, servicio al cuarto. Y entonces, bueno, obviamente debe haber quedado horrible, porque si no puedo ni hablar yo con mi voz de hombre, menos iba a hablar con voz de mujer. Pero bueno, todos los actores empezamos grabando cosas muy pequeñas, y luego ya vamos avanzando y grabando cosas más grandes. Claro. Entonces esto viene desde 1983, por ahí, todo tu trabajo. Sí, yo empecé en 83, después de terminar la carrera, estudié arte dramático, tres años, y después empecé a buscar trabajo y me acerqué al doblaje y empecé a trabajar en doblaje y el doblaje me eligió. Por eso es que el título del libro es Elegido por el doblaje. No es que yo haya decidido conscientemente me voy a dedicar al doblaje. Yo empecé a trabajar y a buscar trabajo en televisión, etcétera, y de pronto descubrí que funcionaba en el doblaje y empecé a trabajar y trabajar cada vez más y aquí estoy 37 años después. Esta fue la realidad de mi desarrollo en el doblaje. Claro, porque ya si es 83, un poquito más adelante, ya viene a mitad de los 80, aparece pues Bruce Willis con más cabello y con la serie Luz de Luna que leíste día. Sí, no diría más cabello, diría con cabello, ¿no? Y la verdad es que yo al principio tenía miedo de doblarlo porque él se veía como un señor adulto, yo tenía 22 años, creo, y él tenía 28 o 29, utilizaba traje porque era un detective y yo le decía a Rosanel de Aguirre que era la directora, oye, no me queda, no puedo hacerlo. Pero ella me dijo, si no lo haces tú, no hay nadie que lo pueda hacer como tú y entonces, bueno, empecé a doblar a Bruce Willis y hasta la fecha todavía lo he doblado en algunas series, la verdad, todavía afortunadamente estoy allí dándole la voz y hay películas que ya no doblo porque él se ve mayor ahora, pero todavía hay películas que sí tengo la oportunidad de doblar. Como que no logra calzar, de repente, por lo que ya es más adulto. Sí, mi voz sigue siendo juvenil, sigo hablando con esta voz media, con mucha energía y a él le encanta ser personajes acabados, viejos, detectives, policías retirados, ¿no? Entonces, yo de pronto no llego a esos registros de la voz y por eso no lo grabo a veces, pero bueno, cuando tengo la oportunidad me encanta. Me estás diciendo por ahí si puedes hacer una partecita de Jim Carrey, de repente en el todo por el voz. Sí, que dice, el bolígrafo es azul, el bolígrafo es azul, el maldito bolígrafo es azul. ¿Esos quién? Voy a acabar con ellos. ¿4.30? Cena conmigo, esa no, la voy a cancelar. ¡Soy José Canseco! Ha hecho 20.000 cosas Jim Carrey. Y de Goku puedes hacer, también me están solicitando a ver una partecita. Claro, Goku. Gohan, Krilin, cuidado, es Freezer. ¡Ya basta, Freezer! ¡Kame, jame, ja! ¡Qué lindo que está viendo tu trabajo durante tanto tiempo y que llevas esa pasión porque a la hora que tú vas contando, vas narrando y el libro va a ser pues una puerta para la gente que le gusta lo que es el tema del doblaje porque hay mucha gente que se inscribe, hay academias, institutos que se van aperturando aquí en Perú y en otras naciones de América Latina y que te tienen de ejemplo y te siguen por ello en las redes sociales, en el Facebook, en el Instagram, quedé impresionado cuando vi el número de gente que está atento a lo que tú vienes haciendo y qué bueno que te tengan de ejemplo, de molde para poder seguir con lo que ellos les relaciona y les gusta y ya que tocamos en las redes sociales, Mario, cuéntales al público un poco lo que tú vienes haciendo, los talleres, se vienen algunos proyectos tanto como enseñanza o algo que vas a manejar próximamente para este año tanto. Bueno, la verdad es que el doblaje nunca planea futuro, no puedes saber el año que entra voy a grabar tantas series o tales personajes porque realmente hasta que no llegan y son una realidad no se busca doblarlos, pero sí he estado, doy clases presenciales, tengo un curso en la Ciudad de México en donde enseño doblaje y aparte tengo un curso online con la plataforma aprendelisto.com se llama Introducción al doblaje, es la técnica del doblaje, es un curso que compras, lo tienes en tu teléfono y tu computadora todo el tiempo y ahí puedes aprender cómo se hace, he dado cursos también online ahora que estamos en la cuarentena, que estamos acá en casa, pero no han sido básicamente de doblaje como explicar y enseñar doblaje, sino lo que es el ámbito del doblaje porque el doblaje tiene que aprenderse de manera presencial, entonces ahí estoy presente en estos cursos esperando regresar pronto ahora que termine la cuarentena nuevamente a estar ahí presencialmente. Te pediría Juan si me permites ya despedirme del programa y regreso con tu Claro, estamos viendo entonces lo último que quería citar solamente en Amazon está en la venta tu libro, ¿no es así? En Amazon actualmente, sí. Correcto, mil gracias y estamos en comunicación, muchos éxitos. Un abrazo, muchas gracias. Chao. A ti, chao. Chao.